Tenemos información de impacto de última hora también hablamos de una tragedia en Malasia luego que un avión se precipitara prácticamente a tierra, es un avión privado, y matara a 10 personas, entre ellos 8 de la tripulación y 2 víctimas colaterales, un motociclista que iba sobre la carretera y luego también una persona en un automóvil. Se observa en cuestión de segundos ese avión se precipita y prácticamente impacta en la carretera. Acá está el momento donde también el motociclista pierde la vida y un automóvil que iba en esta autopista. El avión privado se estrelló en esta autopista de Malasia, matando a 10 personas, incluidas 8 de la tripulación a bordo de este avión privado, una persona en un automóvil y otra que viajaba en motocicleta. Esto pues definitivamente son situaciones que nadie se espera, menos en una autopista donde no tiene nada de peligroso o riesgoso en tipo aéreo, pero lamentablemente la aeronave presentó desperfectos mecánicos y rápidamente se precipitó a tierra matando a 10 personas. Es una tragedia que hasta el momento se sigue investigando precisamente qué pasó con ese vuelo privado que terminaron en una tragedia total en una autopista de Malasia. Acá las escenas son impresionantes, fotografías impresionantes, que definitivamente se ve la motocicleta totalmente calcinada, el vehículo totalmente destrozado y también calcinado, las personas carbonizadas, tanto de la tripulación como también de los dos vehículos, el de dos ruedas y el de cuatro. Cuestión de segundos, otros automóviles se salvaron de milagro prácticamente cuando iban en la misma autopista. Situación que ahora investiga las autoridades de Malasia. Tragedia total. Observe el vehículo que va adelante, que milagrosamente acelera un poco más y el que iba grabando también en ese automóvil que llevaba cámara frontal y cámara trasera, captó el momento exacto de las llamas al momento del impacto y la explosión. Diez víctimas mortales.